Hola, buen día. Estamos transmitiendo directamente desde Monijor 62. En este momento estamos presentando un simpático reloj alemán, hecho totalmente en baquelita, a cuerda, con música. O sea que el reloj, en vez de tener un despertador, en el momento de sonar, comienza a funcionar una simpática caja musical. La caja musical es suiza. Acá lo podemos ver. Acá se ve, es una máquina musical suiza. Muy lindo. Está laqueado. Todo baquelita laqueada, tiene bronce, aro de bronce interno y externo. Acá tiene un agarre, que es también de bronce. Su tapa es totalmente de bronce, con todas sus cuerdas, sus manijitas para poner en hora, para darle cuerda a la caja de música. al reloj, para cambiar sus horas. Muy simpático. Está funcionando. Como ven, la aguja está avanzando. Comenzamos 10 y cuarto. Ya se está moviendo. Ahora le vamos a dar la cuerda. Lo vamos a poner para que comience a sonar. Ahora va a comenzar a sonar. La música se trata del vals del emperador. Muy linda. En el laqueado tiene algunas marquitas, que se pueden ver. Tiene dos marquitas ahí, algunos desgastes. Acá tiene algunas marquitas, que se ve. Es del tiempo. Es un reloj de los años 60. Muy lindo, muy simpático. Agradable para despertarse, ya que no es una alarma como si explotara una fábrica. Acá es una linda música la que suena. Uno se despierta con alegría la mañana con esto. Acá tiene el botón para parar. Y ahí paró. Muy lindo reloj. Gracias. Gracias.